Ensalada de naranja con chorizo. Pelamos y partimos en rodajas una naranja. Las colocamos en una fuente. Añadimos sal. Aceite de oliva. Ajo picado. Huevo cocido en rodajas. Trozos de chorizo que previamente hemos frito. Una ensalada distinta que está deliciosa. Ensalada de fresas. Cortamos un tomate en trozos. Partimos unas fresas. En un bol añadimos lechuga troceada. Tomate. Fresas. Fresas. Pasas. Y cebolla crujiente. Añadimos dos cucharadas de vinagre de Módena. Un chorroncito de aceite de oliva. Y sal. Mezclamos y nos queda una ensalada fresca y riquísima. Ensalada de mango con aguacate. Partimos dos tomates. Vaciamos un aguacate y lo troceamos. Pelamos un mango. Lo partimos en trozos. En un recipiente añadimos los tomates, el aguacate, el mango, unas pasas y cebolla crujiente. Ponemos dos cucharadas de vinagre de Módena, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta. Mezclamos todos los ingredientes. Ensalada campera o ensalada de patata. Añadimos patatas cocidas en trozo, tomate troceado, maíz dulce, pimientos en tiras, cebolla en juliana, zanahoria en tiras, aceitunas sin hueso, cuatro cucharadas de vinagre de Módena, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida. Mezclamos todo. Añadimos huevo partido en rodajas por encima y unas cuantas aceitunas más. Ensalada completa. Añadimos lechuga picada, tomate picado, cebolla en juliana, pepinos en rodajas, pepinillos agridulces en rodajas también, aceitunas sin hueso, mejillones en escabeche con su salsa, atún en aceite de oliva, huevo cocido. Un poquito de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre de Módena, tres cucharaditas de orégano, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal. Ponemos anchoas alrededor de las aceitunas sin hueso. Adornamos con más anchoas. Añadimos el aceite de las anchoas y termino poniendo en tacos otro huevo por arriba. Una ensalada muy completa. Ensalada de aguacate y huevo. Picamos cebolla. Tomate. Huevo cocido. Abrimos un aguacate y lo vaciamos para posteriormente picarlo. En un bol, mezclamos todos estos ingredientes, junto con una pizca de sal, un chorroncito de aceite de oliva y el zumo de medio limón. Pimienta. Riquísima. Ensalada de quinoa con tofu y aguacate. Añadimos la quinoa cocida. El tomate cortado en trozos. Tofu en tacos. Y el aguacate en tacos también. Dos cucharadas de aceite de oliva. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de orégano. Mezclamos todo. Está riquísimo. Está riquísimo. Ensalada de rabanitos. Añadimos canónigos y rúcula. Ponemos pepinos y rabanitos en rodajas. Añadimos zanahoria rallada. Una lata de maíz dulce. Y a continuación preparamos el aliño. En un recipiente añadimos una cucharada de miel. Dos cucharadas de vinagre. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra molida. Mezclamos todo bien. Añadimos el aliño a la ensalada y mezclamos todo. Terminamos poniendo más rabanitos, tomates, cherries y semillas de sésamo por encima. ¡Riquísima! Ensalada sunomono. Añadimos rodajas de pepino. Algas wakame. Yo las compré congeladas en Mercadona. Semillas de sésamo. Cucharadita de sal. Hacemos una vinagreta con una cucharada de soja. Dos cucharadas de vinagre de módena. Y una pizca de azúcar. Mezclamos. Y añadimos a la ensalada. Animaros a probarla. Porque está riquísima. Vamos a dar. Vamos a dar. ¡Gracias!